¡Oh! ¡Muy bien, decime qué se siente haber jugado el national! Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Que te fuiste a la vez, que más que volumente, esa marcha nos llevó la luna. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien, decime qué se siente haber jugado el national! Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Que te fuiste a la vez, que más que volumente, esa marcha nos llevó la luna. ¡Oh! ¡Muy bien, decime qué se siente haber jugado el nacional! Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. ¡Oh! ¡Muy bien, decime qué se siente haber jugado el nacional! ¡Muy bien, decime qué se siente haber jugado el nacional! Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. ¡Muy bien, decime qué se siente haber jugado el nacional! Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien, decime qué se siente haber jugado el nacional! Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Un minuto, un minuto! ¡Un minuto de silencio para Riven que está muerto! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Un minuto de silencio para el nivel que está muerto! ¡Un minuto de silencio para el nivel que está muerto! ¡Un minuto de silencio para el nivel que está muerto! ¡Un minuto de silencio para el nivel que está muerto!